Como parte de las tradiciones por Semana Santa, este Sábado Santo, la Iglesia Católica y sus fieles en Tecate, como en el resto del mundo, meditaron la pasión y muerte del Señor, así como su descenso a los infiernos y esperaron en oración su resurrección. Durante la Vigilia Pascual se realizaron tres actos importantes que iniciaron con la celebración del fuego, en donde el sacerdote bendijo el fuego y encendió el sirio pascual. Se entonó también el pregón pascual, que es un poema escrito alrededor del año 300 que proclama que Jesús es el fuego nuevo. El rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta calidad, y que radiante con el fulgor del rey eterno, se sienta libre de la tiniebla, que recubría el armentero. Se realizó también la liturgia de la palabra, donde se leyeron siete lecturas, desde la creación hasta la resurrección, siendo la lectura del libro de Éxodo la más importante, que narra el paso de los israelitas por el Mar Rojo cuando huían de las tropas egipcias, siendo así salvados por Dios. El tercer acto es cuando la iglesia entra nuevamente sus promesas bautismales, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, se bendice la pila bautismal o un recipiente en representación y se recita la letanía de los santos. Por su parte, el padre Francisco Monarres, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, en Tecate, comenta que la importancia de este evento es recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús como un solo evento. Menciona además que se destaca en este año la presencia de turistas y visitantes que se unieron a los eventos. Es un trido tres días, que es un solo evento, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Socialmente la gente buscaba el templo como punto de referencia para su fe, donde quería celebrar y unirse a estos misterios que todos estamos hoy por hoy llevando a cabo. Tuvimos presencia, obviamente, de gente que no es solamente de la comunidad de aquí de Tecate, que venían de turistas, de paseo o también a participar en nuestros cultos aquí en esta comunidad. Reconoció además que respecto a otros años, en esta ocasión se vio mayor participación de la comunidad y más orden entre los fieles. Pues para mi gusto de una manera diferente, más ordenada, la gente con más conocimiento de causa, con una mejor participación, con más conciencia. Sirvió la preparación que tuvimos a lo largo de los 40 días que vivimos durante precisamente la cuaresma y siento que así, pues ahorita llegamos al cumen, pues con muy buen paso. Con imágenes de Andrés Alcido para California Medios, Yuno en Lugo.